El pelotazo de tu vida Estos aprendices de orquesta han tenido que irse con la música a otra parte Son esforzados alumnos de las 13 escuelas municipales de música de Madrid Protestan porque el ayuntamiento les ha quitado las subvenciones Y ha dejado sus escuelas en manos de empresas privadas Denuncian que ahora la matrícula es mucho más cara Ha habido una reducción en las escuelas de alumnado de un 30 a un 40% Que peligran las escuelas municipales de música Pues pasaría de pagar con el descuento de familia numerosa que pagaba anteriormente 25 euros al mes por las dos cosas, pasaba a pagar 140 euros Mónica tiene dos hijos Él puede seguir aprendiendo a tocar el trombón Y practicar duro con su profesor Ella sin embargo tiene que conformarse con ver tocar a su hermano Este año había conseguido plaza en la escuela Pero su madre no se lo puede pagar, no le llega Cada uno de sus hijos le costaba 1680 euros al año Para ellos es un lujo, es un lujo que se lo puede permitir, son unos pocos Y nosotros realmente pensamos que la música, la formación musical y la danza La formación en general, en este caso la artística Tiene que ser asequilibrio para todos El pelotazo de tu vida El pelotazo de tu vida Gobierno de España, salvamos al sistema financiero No nos queda tiempo para salvarte a ti El pelotazo de tu vida